Vamos a comenzar la fiesta del vino. Tradicionalmente el vino dice para qué vino si no toma vino. Un vasito de vino creo que nos anima a todos y nos pone coherentemente en la buena cena. Así que este es el primer paso y el segundo paso es el alimento espiritual. Se realizó en la asociación Castelmonte de Martín Coronado la fiesta del vino como es tradicional anualmente con un almuerzo de asociados y amigos que realmente fue espectacular. Una muy linda familia. Usted notaba el acercamiento, toda esta gente que ha luchado durante años para tener lo que hoy se tiene, lo que es Castelmonte y todo lo que es la asociación en sí. Sí, realmente estuvo amenizando con sus cantos, con su hermosa voz María Fernanda y Raúl. Disfrutamos de una cosa hermosísima, un almuerzo espectacular, comida típica, muy buen vino por supuesto y luego el ballet que es típico de este lugar que realmente el conjunto folclórico como siempre lo saben hacer. Pero usted va a ver qué es lo que hemos vivido con la ayuda de la bendición del cura párroco. Nosotros estamos fundados en lo que hace a las tradiciones, a los valores y sobre todas las cosas la alimentación de la conciencia. Así que vamos a hacer y a proceder y darle el micrófono a Padre Claudio para que nos enseñe y nos transmita lo que nos enseñó mamá. A dar gracias por los alimentos hermosos. Ahora le dedico al Espíritu Santo, que diciendo la bendición de Dios sobre estos alimentos, que personas que han dedicado estos días a prepararlo, que ahora podemos compartir juntos, bendiga a aquellos que encontramos en nuestra mesa, bendiga también a aquellos que hemos dejado en casa que quizás pueden ser enfermos, impedidos de poder compartir con nosotros y bendiga a nuestras familias, que la Virgen María, que nuestra Madre, Patrona, la Virgen de Castelmonte proteja siempre a todos ustedes y nos dé siempre la gracia de reencontrarnos seguido en este lugar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, ¡un apetito! Muy bien, muy en apetito para todos y vamos a hacer un saludo que siempre tengo costumbre de enviar por Facebook que dice Mandy, Mandy, Mandy a todos, Mandy quiere decir la mano de Dios, estamos todos en la mano de Dios. Así que quisiera que todos transformemos este saludo en realidad y nos saludemos con un mal, mal de a tú. Gracias, buen apetito. Gracias, buen apetito. ¡Cantemos, cantemos! ¡Cantemos, cantemos! ¡Cantemos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!